¿Qué es eso que se ve en el cielo? ¿Un dron? ¿Una impresora 3D? Pues es ambas cosas a la vez. Y es que se ha conseguido que un dron imprima una estructura de una espuma que se solidifica o de cemento. El funcionamiento es bastante parecido al de una impresora 3D estándar y es que básicamente el dron va dejando capita sobre capita sobre capita de cemento. Básicamente son dos drones que se turnan en los trabajos. Uno va depositando los materiales y otro va escaneando la construcción y chequeando que todo va bien. Es cierto, es poco probable que lo veamos mañana construyendo una urbanización de chalets unifamiliares. Pero sí es cierto que trabajando en conjunto varios de ellos podrían levantar estructuras en zonas de difícil acceso. Como por ejemplo en Chernobyl o Marte. Si te interesa el tema, en la revista Nature han publicado un artículo sobre el tema y explican que el concepto está en parte inspirado por las avispas. Lo llaman tecnología de manufactura aérea aditiva de impresión tridimensional multirrobot con valoración en tiempo real de la geometría impresa y adaptación de comportamiento robótica. Se puede decir más alto, pero no más claro.